Una guitarra llora, un amigo canta Una triste canción Él no sabe la pena que llevo en el alma Por culpa de un mal amor Juraba, me quería Y de repente un día resultó que no No me quiso saber Y aunque una vez fuera su vida No le importó Creo que se le olvidó Él me quería Esa guitarra llora Como si comprendiera Mi amado La gente me mira La falsa sonrisa Les dedico yo Y la guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo dolor En silencio me voy Ya no quiero seguir Escuchando canciones Ellos se le faltó No le guardo rencor Que Dios Mandele tú Aunque mi corazón Siempre me dio O lloros se le faltó O lloros se le faltó Que Dios En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones No hay otra traición, no, no le cuento rencor que Dios me perdone Aunque mi corazón siempre le dio por él Aunque mi corazón siempre le dio por él Que ya no toquen canciones Que ya no llore en ti nada 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 Que ya no llore en ti nada